Bienvenidos a Puerto Morelos. Puerto Morelos se encuentra a tan solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún y a 20 minutos de Playa del Carmen. Además, estamos muy cerca de diferentes parques de atracciones de Grupo Xcaret. Sin mencionar los famosos restaurantes con estrellas Michelin. Y por último, te platico los campos de golf que están registrados ante el PGA Tour de Estados Unidos. ¡Listo! Hemos llegado a tu próximo departamento frente al mar. Nalu contará con 12 apartamentos totalmente de lujo. Un desarrollo exclusivo beachfront. Parte de las amenidades que encontrarás en Nalu serán las siguientes. Estacionamiento para cada una de las propiedades. Recepción, elevador, diferentes albercas, como lo será también una sala de usos múltiples y un gimnasio. Además, que todas nuestras unidades contarán con jacuzzi privado. ¡Guau! 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 Gracias por ver el video.